Tula, Chicocotitlán En el siglo VIII comenzó la decadencia de Teotihuacán, que cedió su lugar a numerosos estados hostiles, entre sí que dominaron cada uno regiones clave para la economía mesoamericana por el siglo X. Estos estados habían perdido su fuerza, al mismo tiempo en que llegaron del desierto las primeras tribus chichimecas. En el noreste los pueblos oasiamericanos se diferenciaron definitivamente del conjunto de Aridoamérica y crearon una civilización propia, cuyos vestigios más importantes en territorio mexicano se localizan en Paquime. Durante los siglos X al XII, el centro de México fue dominado por Tula, la capital de los Toltecas. Esta ciudad estableció vínculos muy fuertes con varias regiones de Mesoamérica, pero particularmente con la península de Yucatán, donde se ubica la ciudad maya de Chichen Itza. En Oaxaca, mientras tanto, los mixtecos iniciaron un proceso expansionista que los llevó a ocupar las vallas centrales donde habitaban los zapotecos. En 1325, los mexicas fundaron Tenochtitlán, la capital del estado más extenso que conoció la Mesoamérica prehispánica, que solo rivalizó con los purépechas de Tzitzuzán. Tenochtitlán.